No voy a cerrar así como lo hacen otros partidos, porque es gasto, gasto innecesario, es dinero del pueblo, de andar así en cierre de campañas, porque rentas sillas, rentas músicos, pagas aguas, pagas cocas, pagas lonas. No tengo el dinero y aunque lo tuviera, tampoco no haría un cierre de campaña. Yo digo que ese dinero y esos recursos mejor se irían para otro lado, para gente que en realidad lo necesita. No hay que darles mucho dinero a los partidos. Yo digo que los candidatos que vamos a la gobernatura, a la alcaldía, se necesita ganar en el toca-toca, pero saludando a la gente. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.